Es el octavo taller que tenemos este año, es una invitación a todos los colegas para que puedan informarse, puedan asesorarse, puedan profundizar sus conocimientos con profesionales que nos están dando información, en este caso es el curso de trataciones urbanas y rurales, para estar a tono con lo que es el rubro inmobiliario para poder buscar mejor la inversión y asesorar mejor al cliente. Hoy estuvimos hablando sobre los inmuebles urbanos, sobre el tema de las tasaciones de inmuebles urbanos, estuvimos tocando un poco la metodología, diferentes metodologías, que son puntos que a veces hay que tratar de profesionalizar dentro de lo que es el rubro, o sea que se hace todo de una manera un poco, sí, de esa manera, que se hace de una manera poco profesional, o sea donde falta conocimiento, digamos ponerle nombre a las cosas, ser un poco más técnicos, entonces eso es un tema importante y después vimos todo lo que es la parte del informe de tasación, como se elabora en determinadas circunstancias, un informe para presentar al cliente, no lo mismo que un informe judicial o bancario.